JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA A un nuevo vídeo de reacción, como nos gusta Como nos gustan los vídeos Reacciones a nosotros, vamos a Reaccionar A las, a los mejores Piscinatos, yo todavía no he visto este vídeo pero he visto El título, veréis por cierto el Vídeo original en la descripción Pues se cree pasar por allí porque hay muchas Muchos vídeos que son muy Interesantes que reaccionar Y pues vamos a este vídeo que se llama 20 simulaciones que sorprendieron Al mundo, vamos a ver Lo dicho, estas simulaciones Y a ver Que nos encontramos, porque hay cada una que Venga, vamos allá Marquinhos, venga, agárate Agárate Marquinhos Es que hay cada jugador Que flipas, te lo juro Lo bueno es que luego se retracta Y luego pues queda en evidencia delante de todo su gente Mira este, Sterling Falta del césped Falta del césped Y aquí veremos mucha de Neymar Nota el contacto Y ya Madre mía Aquí no sé ni qué ha pasado ¿Qué haces? Hostia No puede ser Yo lo canso ahí el entrenador Tío Qué metalidad ¿Qué haces, tío? Tranquilo Neymar No puede ser Neymar Es que veremos mucha de Neymar Que son graciosas, es que son graciosas, tío Vamos a la solo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, Cristiano Ronaldo, de verdad Hostia, lo sabía Hostia Joder, Ronaldo Joder, Ronaldo ¿Aquí, tío? Bueno, ahí Me contacto Pero, caray, esa Mira, cabrón ¿Cómo se ríe, eh? ¿Cómo se ríe el mamón? ¿Qué, qué guarro? Hostia, ¿aquí? ¿Aquí? Hostia ¿Qué risa, tío? ¿Qué risa? Madre mía Señores, si os está gustando el vídeo Darle a ese botón de me gusta, eh Recordarlo Joder, Ronaldo, eh Vamos a intentar engañar, eh, Pedrito, eh Vamos a intentar engañar, Pedrito Bueno, si cuela, cuela Ahora con Vare ya es más complicado ¿Esto qué es? ¿Qué haces? No puede ser, tío Te lo juro Yo me sorprendo mucho Con esta gente, tío Alguien robe, eh Madre mía Exagera Joder, Pogba También, Pogba Madre mía Es que esto a veces está hasta Hasta vergüenza, tío Lo te lo juro Joder, Sterling No sé qué problema tiene con el césped el chico No sé si es la solu... Bueno, este también No sé si la solución es pegarle una puntada al suelo Para que se llama escribir la caída ¿Y este qué? ¿Y este qué ha pasado aquí? Brutal, señores Brutal La verdad que me lo he pasado, me lo he pasado bien Me lo he pasado bien En este vídeo de piscinazos De simulaciones Que sorprendieron al mundo En fin, si os gustan estos vídeos de reacciones Hacedmelo saber con un buen like Suscribiros al canal Y os espero en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video